La Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec recibió la exposición fotográfica Metro 50 Años, para conmemorar el aniversario de este sistema de transporte colectivo. Dentro de este contexto estamos presentando esta exposición de 58 fotografías. De la historia del metro, desde que empezó, la primera que tenemos es la construcción de la glorieta de Insurgentes. Es muy emblemático y bueno, ahí seguimos con muchas fotos hasta llegar con la foto del último convoy que se está fabricando para la línea 1. En el evento, la directora general de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, Guadalupe Lozada León, reconoció el logro del sistema de transporte colectivo Metro. Un metro que inició como una promesa de movilización moderna, modernísima, en una ciudad que tenía graves conflictos para poder trabajar en el subsuelo, y que todo eso fue subsanado gracias a la colaboración de grandes ingenieros mexicanos, que se reúnen para hacer un proyecto fantástico. Y fue un nacimiento de la ciudad, porque yo digo que la ciudad renace cuando se hace el metro, es nueva, es una ciudad distinta, a partir de ahí porque además modificó en mucho también la parte externa. Mientras tanto, la directora general del sistema de transporte colectivo resaltó la importancia de celebrar los 50 años de este servicio y afirmó que al momento ha disminuido el índice de inseguridad dentro del metro. Recuerdo, fue verdaderamente impactante para mí entrar al gusano naranja, cuando abrieron las puertas y lo único que veía eran pisos, porque por mi estatura todo lo que veía eran pisos. Y luego, en esta semana de celebración, que ha habido tantas historias, y con todo lo que nos quejamos del sistema, que lo que haya prevalecido es un amor a un sistema que le ha costado tanto a nuestro país, que le debemos tanto, y nosotros sentimos la gran responsabilidad de recobrar la majestuosidad del sistema. Y que hoy estemos en las rejas de Chapultepec, me parece un cierre de festejos muy bonito. Es una obra de ingeniería muy importante en nuestro país y considero que era nuestra responsabilidad darle el máximo reconocimiento. Y eso es lo que hemos intentado, que haya cobertura, que la gente sepa que estamos de celebraciones, desde un punto de vista 4T, muy austero, pero con muchísimo gusto para los usuarios. Hemos bajado la seguridad de una forma muy palpable para la gente. Hoy tenemos menos de 4 delitos en el metro, de un sistema que mueve 5 millones de usuarios. Y ahora nuestro reto es mantenerlo, que la gente se dé cuenta que la policía está siendo entrenada, que está siendo capacitada, que es un proceso, podemos compactar todo, podemos compactar la operación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!